además de tener grandes ligeros aquí la cuadra 0102 aparte de tener a obamano el samurai también por medio del azteca este bello ejemplar que tiene mucho porte simplemente véanlo lo que yo les pueda decir incluso sale sobrando pueden conseguir la maquila de este bello ejemplar hijo de future Mr. Jess el costo de la maquila es de 15 mil pesos pero para qué hablo mejor vean este extraordinario semental y 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